hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre aquí tenemos los paritos de sobre años que os lo prometo no ha habido ni un fallecido 0 0 0 no nos mentira creo que hay uno pero que no recuerda y se recuperó no pero fallecido un fallecido con mucho 0 1 no lo sé bueno mira cómo está los paro mira los bestos o las hembras de roja blanca están cogiendo colorcito lo que están cargando y como tienen que cagar fórmula campeón ya sabéis que la pigmentación más usada en la canaricultura por todo el mundo mira por aquí mira por ahí y una nota vecina está muerto y que vamos a hacer echar lo último del aviario mira hemos estado aquí echando un ratito bueno pero bueno bueno porque había aquí que cambiar con un tubo de 4 que la gente dice y no el tubo de 4 te estás pasando atacado no puede más ni ver dios los paros que están escapados bueno llevo una semanita de aupa bueno aquí estamos con unas chotas ahora entrenar un poquito guau estoy poniendo más fuerte que el vinagre aquí los paritos nuevos limpiado todo que no va lo que pasado señores mira he tenido que ponerle una tex porque porque este es el comer yo lo vuelvo de este y un fallo aquí no hay que ponerle de comer y menos el gris porque el gris entra ahí y la taca el gris ataca las tuberías y quien diga que no lo digo yo por más diámetro que tengáis el gris ataca a la taca vale pero por ahí esto también este gris por la española gotita gotita ahí que vaya saliendo ya se está viendo ahora tenemos que hacer la primera criba de pájaros la primera criba que lo voy a hacer a mediados de septiembre mediados de septiembre empezamos acá un uno por uno vacuna de la viruela y porque ya está la muda casi casi terminada pero mira en medio de septiembre mira lo último a la diario vámonos para allá no menos aquella parte que está por aquí vamos a empezar a limpiar ya fondo que yo ahora empiezo después de septiembre después 15 de septiembre de al auto preparado los tres últimos amarillo a la blanca está ya están apuntadas la que está apuntado con la anilla y vamos a leer 25 de septiembre que haya fue mi cumple mira que es pajarito y ya apuntado a cola bueno señores cuando se le caiga la escuela apuntarlo es porque es muy importante y que es más importante apuntar lo de las colas lo de las colas otra cosa porque porque las colas no lo mismo que el arranque los padres que se le caigan solos o porque tiene la colita más larga y puede ser que estéticamente no sea tan bonito pero como reproductor después de incluso mejores que un campeón vale que lo que vamos a despojarlo ya los tres últimos que tengo apuntada la anilla ya porque él ha hecho antes del vídeo porque no el vídeo va de más largo una mea cuesta abajo y este es que vamos con lo este venga uno esto están enseñando mira qué que para mí no es que parece un blanco recesivo en todo amarillo los blanques mira ese espectáculo que para en blanco recesivo y vámonos que nos vamos que vamos a lo por ahí y alzarlo está apuntada la voladera está apuntado ya todo el día que la ha cogido todo yo tengo un control ahí que está cayendo el agüita y vámonos para dentro hemos puesto el fan multipower anda que también anda que también qué día llevo yo como de un clic es que no vean es que más yo tío es que me cago en día y me llevo uno más mala suerte no puedo tener vamos a ver si sale para allá venga que salga que huele para allá y claro está extrañado vamos a cogerlo es que esto más después dije que me lo invento si yo lo sé que me lo invento yo me cago un día y me llevo uno mira y esto espero que no me escape espero que no me escape te va a salir no está estrenado la voladera y te va a salir así mira yo lo mejor mira para dentro ya hombre mira para dentro ya que estoy harto ya de que me escape los padres y aquí vamos que no se paren chavales que no se paren yo lo digo que yo llevo aquí es que como limpia es lo que de esto esto si no grabo el vídeo pero lo que pasa que te pegan zarpado y se abre que se abre porque pegan dos o tres en el lado y se abre mira esto está abierta y creo que se ha escapado otro es que macho es que es de verdad es increíble ahora he hecho aquí un rato buscando habéis escapado o no no es todo aquí porque le acabo de poner la comida para hacer vídeo esto es una putada esperemos que nos haya escapado y se ha escapado después aparecerá o mañana por aquí me daré una vuelta y esto es lo mismo vamos a cerrarla aquí porque parece que yo no escarbiento con un alambrito por ahí no es que al miento no es que al miento para que no estoy harto que se me escape pues hemos hecho lo último y ya está y aquí vamos está bueno mira desde ahí que está comiendo buenos padres ven por aquí en la tienda que queréis los mejores para los mejores productos la tienda el canario puntocom somos los número uno con diferencias señores lo con diferencias columpio todo lo que veis por aquí está la tienda menos la gana de trabajar que yo eso ojalá lo pudiera comprar no tengo ganas de más nada y ya veréis los paris te llamó a estrenar vamos a empezar a hacer ya fotitos de todo ya mismo se van a llevar un viajecito grande de paro y aquí vamos que no se para y yo que yo lo que quiero que esté los paros lo menos posible porque porque ahora mismo está uno con el bajón para el bajón del canario culto ahora ahora es para pegar bajo ahora y lo que hay que luchar contra eso porque no porque no hay que luchar por fin señores muchísimas gracias gracias por aquí la tienda el canario puntocom mira las aves mira los productos mi voto mil millones de gracias y hasta otras mil los canarios hasta otro youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego